¿Qué tenemos ahí? ¿Qué tenemos ahí? Mira, mira. Un orni, ¿eh? Aquí en el... Es que no tiene mucho zoom, joder. ¡Miro! 22 de noviembre de 2019. Ahí está. Despacio, ¿eh? Yendo despacio. Me están estorbando las luces. Mira, 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 mira. Mira. Mira, mira, mira. Aquí Santi se va a meter por ahí, ¿eh? 21 de noviembre de 2019. Mira, mira, mira. Está bajando ya, ¿eh? Está bajando. Mira, mira, mira. Mira. Cago en Dios, ¿qué pasó? Ay, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Eh? ¿Eh, eh? Mira, 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 mira Venga, viernes, terminando el día ya, por ahí se ha metido, ha despejado un poco porque está anulado todo y eso, y lo poco que está despejado, ¡pum!, ahí lo he grabado, alucinante, y no creen, ¿eh?